Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo. Esta vez uno que imagino que les traerá a muchas sensaciones encontradas y tiene que ver con el Gordo Ortigosa que acaba de anunciar su retiro como futbolista profesional. Es una noticia que causa un cimbronazo en el mundo San Lorenzo y en el fútbol argentino porque el Gordo es un jugador que no pasa desapercibido para absolutamente nadie. Pregunten a los hinchas de Vélez qué piensan de Ortigosa. A los hinchas de Boca, a los hinchas de Duracán, si lo quieren tener enfrente. Y cuando digo que causa un impacto, por ahí no me refiero tanto a la edad del Gordo porque a los 38 años era algo previsible que pueda pasar, pero si no es lo que va a dejar su ausencia porque no hay un jugador, él junto con Torrico, porque los hinchas a nosotros sabíamos que si Virto Rico ya este fin de semana, no sabíamos todavía qué podía pasar con Ortigosa y de hecho la mayoría de las versiones hablaban de una continuidad porque Insuba así lo quería y hoy mismo Melena se lo hizo saber en una charla dura que tuvo con Ortigosa y cuando digo dura no me refiero a los términos, sino dura porque es complicado para cualquier futbolista decir bueno hasta acá llegué porque si bien el Gordo hizo un carrerón, pero dejar de hacer a los 38 años que para la vida de todos los mortales es nada, pero bueno los futbolistas son grandes por lo menos la inmensa mayoría de esos de esa edad, pero a los 38 años tenés que cambiar lo que hiciste durante toda tu vida, lo que te permitió darle un buen pasar a tu familia lo que hizo que millones de personas te adoren es muy fuerte, entonces tomar la decisión y que el técnico te diga no, pero mirá que para mí sos importante de cara a lo que viene no solamente por lo que aporta dentro de la cancha, porque el Gordo está, y yo se lo dije muchas veces en este video, está para jugar 20 minutos en determinados partidos, 20-30 minutos sobre todo en partidos calientes, que son los partidos el Gordo es lo que es, porque jugó bien los partidos calientes cuando la pelota está prendida a fuego, el Gordo es el que la pide y la pone abajo de la suela, y fue así siempre por eso se ganó el corazón de los hinchas de San Lorenzo Almagro porque estuvo en los días más felices y se me pone la piel de gallina mientras hablo fueron con el Gordo y fueron con Torrico y fueron con el Batompausa no tengo ningún tipo de duda de eso el Gordo, un jugador de una clase tremenda de muchísimo potrero, de muchísima guapesa eximio pateador de penales acaso lo tiró un poco atrás el físico si el Gordo hubiese sido si en vez del apodo de él era el Flaco Ortigosa en lugar de tenerlo siete años, de haberlo disfrutado siete años en San Lorenzo lo hubiese movido un ratito y después se hubiese hecho la mayoría de su carrera en Europa de todas maneras le sirvió, como les dije, para ser un carrerón llegó a jugar un Mundial, el Gordo con Paraguay y un buen Mundial de Paraguay donde estuvo a nada de eliminar a España a la postre campeona de ese Mundial en Sudáfrica 2010 tiene un penal Paraguay con el partido 0 a 0 bueno, lamentablemente no lo pateó el Gordo si lo pateó el Gordo sabíamos probablemente el resultado y España no era hoy siquiera campeona del mundo pero bueno, lo que importa es San Lorenzo el Gordo deja una huella y a los hinchas de San Lorenzo se nos va a movilizar todo el fin de semana porque vamos a despedir a dos pedazos de historia Torrico y Ortigosa no hay jugadores en el actual plantel profesional digo, más allá de lo que lo queremos a Nico Blandi, por supuesto pero no hay jugadores que representen lo que representan ellos dos y les diría a lo largo de los últimos años yo en mi vida como hinchas leí sí, la Romagnoli nosotros le vamos a hablar a nuestros hijos y nietos en un tiempo como nuestro viejo nos hablan de los matadores y le vamos a hablar de Torrico y Ortigosa entonces es muy fuerte lo que vamos a vivir al margen de cómo fue el último año y medio de su regreso a San Lorenzo el Gordo que ya volvió con 36 años ese fue uno de los también uno de los temas el Gordo volvió grande aportó lo suyo aportó lo suyo de hecho, algunos datos nunca le habíamos ganado a Boca durante la ausencia del Gordo la última vez había sido la super final de 2016 contra Boca pasaron cuatro años sin poder ganarle cuatro y medio miren lo que pasa eso no ganarle a Boca bueno, como levantarse la mañana y no cepillarse los dientes algo que haces pero automáticamente bueno, hasta que volvió hasta que volvió él les repaso rápidamente rápidamente su carrera su carrera en San Lorenzo Almagro porque él fue campeón también con Argentinos Juniors formando el doble 5 ese excepcional junto con el con el Pichi Mercier llegó en a comienzos de 2011 llegó con Carlos Abdo de las pocas cosas buenas que hizo Abdo fue traer al Gordo se acuerdan que estaba Arbiti o el Gordo por suerte fue Fortigosa que declaró su primera declaración que fue tapadolet dijo la voy a romper miren si si cumplió el el Gordo ¿no? viéndolo ahora viendo la película la película completa estuvo un año y medio su último su último partido antes de emigrar un año a Arabia fue justamente la promoción contra Instituto de Córdoba donde él marca el penal habíamos ganado 2-0 en Córdoba estábamos perdiendo una cera en el nuevo gasómetro quedaban 15 minutos y no si bien había algo de margen todavía yo imagino que hubiesen ocurrido infartos masivos ahí si el Gordo no llegaba a agarrar esa pelota y no metía el penal pero como no le iba a meter el penal si el Gordo cada vez lo que les digo cada vez que la pelota quemaba la agarraba el Gordo y santo remedio porque él solamente erró otro dato él solamente erró 3 penales en San Lorenzo fueron 3 penales que 3 penales y pateó arriba de 35 pero 3 penales que no cambiaban el resultado los penales pesados en definiciones por penales el Gordo siempre hizo hizo goles nunca erró y después los penales más pesados que es este constituto que él siempre dice que es el más difícil de su carrera por lo que se jugaba San Lorenzo era un gigante que podía descender y después el final el penal por supuesto de la final de la Copa Libertadores el título más importante de la historia lo ganamos con un gol de este muchacho que se retira ahora el sábado en un estadio que estará a reventar como está siempre a reventar porque vamos por San Lorenzo pero acá vamos por la Copa y vamos también para despedir a dos gigantes sigo con la carrera del Gordo se fue un año a Arabia y vuelve ya bajo el mandato de Juan Antonio Pizzi es campeón en cancha de Vélez ¿se acuerdan? el día que teníamos que empatar o ganar para ser campeones el día de la tajada de Torrico a Leone bueno logramos el inicial 2013 y a partir de ahí se nos abre la puerta para jugar Libertadores si no dábamos la vuelta ahí en Liniers a Vélez le alcanzaba con ganarnos para ser campeones era una final contra Vélez y el Gordo como siempre se lo comió a Vélez entre dos panes después de ganar eso bueno llega el Patón Bausa y ahí si comienzan los mejores días de nuestras vidas probablemente o de la de muchos de nosotros no quiero hablar en nombre de todos por lo menos de la mía como hincha de San Lorenzo Almagro con Torrico con Ortigosa y con el Patón Bausa ganamos la Copa Libertadores como les dije tenemos la recordada final contra el Real Madrid después el Gordo termina coronando también el último título de San Lorenzo Almagro la superfinal contra Boca con inolvidable 4 a 0 en Córdoba y bueno y se queda hasta mediados de 2017 allí con Lammens con quien siempre tuvo una mala relación no sé si habrá mejorado ahora desde la vuelta del Gordo ya sin ya sin Marcelo Tinelli pero con Lammens de hecho fue complicada la renovación durante la Copa Libertadores cuando estábamos en el Mundial de Brasil me acuerdo que el Gordo estaba estaba complicado para renovar justamente por tironeos con Lammens y pasó lo mismo acá a mediados de 2017 porque Matías quería ofrecerle un año de contrato el Gordo quería y merecía dos lo dije infinidad de veces en tweets de ese entonces que me pareció una falta de respeto y darle la espalda a la historia porque en ese mismo mercado y jugando una Copa Libertadores San Lorenzo estaba clasificando ese acuerdo de final la que después perdemos con Lanús trajo a Alexis Castro y a Gudiño tres años de contrato para cada uno y un año y medio después de eso le hicieron tres años de contrato a Virginia así que imagínense si no le podían hacer dos al Gordo que en ese entonces tenía 32 años entonces nos perdimos también de varios de los años dorados de Ortigosa de seguir disfrutándolo ya cuando volvió volvió más grande por supuesto el tiempo le dio la razón a él porque fue a Rosario Central y fue campeón hay que sacarlo campeón de Rosario Central un título en los últimos 30 años tiene Central bueno justamente con el Gordo pateando penales en todas las definiciones de esa Copa Argentina ya cuando volvió hace un año un año y medio atrás por supuesto para jugar menos y con otros compañeros también San Lorenzo tiene un plantel con otra jerarquía está clarísimo que lamentablemente el tiempo el tiempo ha pasado y los dirigentes no han hecho un buen un buen laburo como para tener un equipo acorde al que teníamos en esos años más allá de que ahora está dando la cara y que está haciendo una buena campaña pero por eso les marcaba también que nos deja un vacío importante la salida de Ortigosa y la salida de Sebastián Torrico porque no hay en el plantel profesional nadie que siquiera se les asemeje digo más allá de lo que les dije de Blandi que a Blandi lo queremos pero no no es lo mismo quien más Ceruti salió campeón en San Lorenzo Ceruti que no la estuvo en esa super final contra Boca pero ni por asomo es lo mismo digo estos tipos estos tipos lo que tuvieron es que fueron héroes fueron héroes en partidos que recordamos para toda la vida Torrico ni hablar en ese partido contra Vélez mismo en la definición contra Gremio donde el Gordo termina metiendo metiendo su penal para avanzar en Copa Libertadores bueno entonces eso es algo es algo que será inolvidable hoy queremos al Perrito Barrio por supuesto le tenemos cariño particularmente me gusta el Príncipe Vareiro me encanta la proyección que tiene Fede Gattoni pero digo como Torrico y Ortigosa no hay pero ni en la legua así que bueno nada será un antes y un después se irán con el reconocimiento de la gente que se merecen ojalá no sean utilizados después políticamente lo digo esto por por el arquero de San Lorenzo Almagro que cuiden que cuiden el bronce que cuiden el bronce y el patrimonio que se supieron ganar del cariño incondicional de los hinchas por lo que nos dieron adentro adentro de la cancha eso es lo más sagrado y no y eso no lo cambia nadie este les decía 242 partidos fueron los de los del Gordo Ortigosa en San Lorenzo 25 25 goles y y fútbol como para derrochar una más del Gordo que lo pinta que lo pinta de cuerpo entero de por qué lo queremos yo siempre cuento la de que estábamos pidiendo el campeonato contra Boca y teníamos que jugar en la bombonera y el Gordo no podía jugar porque era fecha FIFA y lo habían convocado para jugar un amistoso en Paraguay San Lorenzo jugaba el domingo y Paraguay jugó un amistoso el sábado a la tarde en Paraguay el Gordo no solamente jugó sino que jugó fue titular y estuvo 70 minutos en cancha termina el partido se baña rápido y se sube a un a un avión para volverse y poder concentrar con los con los compañeros y estar al día siguiente en la bombonera en otro en otro país y jugando otro partido llegó casi en helicóptero a la cancha de Boca imagínense lo que fue el estadio cuando el tipo entró cuando el tipo entró entre el silencio primero y las puteadas después y el final por supuesto feliz para San Lorenzo con el el gol de de Matos para terminar me parece que está muy bien la decisión del Gordo es algo absolutamente personal y que él meditó mucho con la familia a mí de hecho me lo habían contado antes del del partido y valoro mucho la confianza de quien me lo dijo y por supuesto lo mantuve sin decirle nada a nadie porque es algo que tenía que comunicar el Gordo y son cosas muy muy privadas pero me parece que es el final ideal si al Gordo Soriano le decían che Gordo escribite para este otro Gordo Ortigosa un final ideal un cuento como lo que hacías vos y a mí se me ocurre que hubiese guionado algo similar a lo que pasó en el partido contra Vélez que estaba el ídolo afuera acaso en el último partido contra un rival de fuste y con el que hay mucha pica en el nuevo basómetro de su carrera profesional y sabiendo que no iba a entrar porque iban 90 minutos y que de golpe haya un penal que el técnico lo mire y le diga al Gordo tenés que entrar y que el Gordo le diga sí por supuesto y que entre a calentar ahí afuera mientras revisaba el bar y con la cancha que se venía abajo nada agarrar esa pelota ponerla ahí y otra vez se me pone la peli gallina pero nada y que termine que termine la historia de esa manera digo un final tan redondo y ahora con San Lorenzo ha acomodado después de tantos años habiendo vuelto a ganar tres partidos en fila con la chance de jugar la copa y si jugamos la copa será una maravilla y si no la jugamos está bien igual porque metimos una cosecha de 40 puntos pero parece que es un buen que es un buen cierre yo sin dudas lo compraría bueno y Ortigosa también lo compró les mando un abrazo y bueno nos vemos con algún video antes del partido por supuesto del fin de semana y en la cancha para ovacionar a los ídolos y alentar a San Lorenzo como corresponde nos vemos